¡Hola chicos! ¿Cómo están? Hoy estamos con un nuevo video en mi canal y hoy les traigo Minecraft por primera vez Bueno, no es primera vez, no juego primera vez, pero estoy en un mundo creativo porque quiero, porque bueno, no me da la gana de jugar O sea, sí, o sea, podría jugar a supervivencia survival, pero bueno, hoy decidí jugar a creativo Miren, lo acabo de encontrar esto, que yo, a ver, ahí Dejemos de ver a Alex, la mentira Bueno, este, voy a poner la vista en otro aporte Ok chicos, ya estoy aquí Miren, es como que les decía esto, miren, o sea, bueno, esto es mío, porque recién lo acabo de poner Pero esto sí que no es mío, o sea No sé si es parte de la naturaleza, what the fuck Bueno, primero y principal, vamos a empezar a hacer una casa Vamos a ir a buscar algún lugar, porque sé que no hay tantos lugares, así que vamos a hacer una casa Ok, empecé a cortar un poco el pasto Y voy a tratar de hacer una casa con algo de color, o sea, una arcilla pintada por ahí, no sé Pero vamos a ponerle un color azul Vamos a hacer una casa normal O sea, normal, o sea Primero voy a empezar a hacer una casa normal De un piso, luego empezaré a mejorar todo Bueno, vamos a hacer una casa normal Listo, ahora vamos a empezar a hacer una casa normal Como todo Chicos, chicos y chicas Bueno, ya he terminado mi casa y algo así me va quedando Bueno, ya la terminé, digamos Vamos a cambiar de ángulo Este es mi mesa donde yo voy a comer, digamos Pero no me deja pasar, ahí está Ah, la ovejita y una ovejita Ok Hay ventanas con cristales finos, o sea, cristales, digamos Miren muchos cristales Bueno, en esta parte está mi cama donde yo duermo Que no puedo dormir ahora, no puedo dormir la siesta, guacho Ok, miren lo que aparece, eso transparente No sé qué será Ok Eso Son las ventanas O sea, yo quiero dormir al lado de una ventana, ¿entendés? Y yo por la mañana Puedo leer algún libro Escuché un zombie o un cerdito Pongan en los comentarios Y antorchas para no Para poder dormir en la noche, ¿saben? Y después lo apago Acá no sé qué puedo hacer A lo mejor puedo hacer algún escritorio Y por aquí están las puertas, obvio Y bueno, ese es mi caso O sea, la idea era hacer la Super One Así ven muchas ventanas ¡Hay un zombie! Un zombie, baby Que lo vamos a matar con una antorcha Porque no tengo nada más Ok, sí, vamos a matarlo con otra cosa Porque Me quiere hacer asustar Listo Mi buen amigo El zombie ha muerto Ok, y ahora tengo ganas De hacer algo aquí arriba Como si fuera algún techo Al lado de una parte del techo Con madera blanca Ustedes, ¿qué piensan? O sea Algo Claro, como si fuera un sótano, ¿entienden? A ver, luego lo entenderán Después de esta gran pago Bueno chicos Algo así se vería La parte del sótano De la parte de arriba No puedo hacer un tachito Porque no tengo paciencia Pero bueno Es lo que se puede, ¿verdad? Así que Bueno chicos Espero que les haya gustado Este video Esta es la primera parte Ya habrá tercera parte Cuarta parte Quinta parte No sé Este Esta es la primera parte Como les dije Y Bueno, nos vemos En el próximo video Chau Orohamo Chau Orohamo Orohamo No sé Lo Gracias.